No lo entiendo bien, pero sucedió Comían, bebían, se bañaban de placer Pero un día llegó, el caos comenzó Todos inundó, le dijo, ¿qué pasó? Pero un guerrero, sigáis adelante Un último guerrero, vamos adelante Egoísmo dominante, a su mundo destruyó Ignoraban que era el alma y al espíritu negó Jueces no vieron los extravios de la mente Ni el desvío sexual Su religión se espantó de tanta maldad Y nada pudo evitar Casi es una profeta que supieron demorar No les importó su origen y el principio del final Risa sin alma, deambule por doquier Ahora el tiempo pasa y vuelve hasta lo que antes fue ¡Muy! 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 Música Gracias por ver el video.